¿Quieres extraer una aplicación o un juego instalado en tu teléfono Android en un archivo APK? Pues es muy sencillo. Lo primero que necesitas es un gestor de archivos. Yo recomiendo, por ejemplo, ES File Explorer. Entramos en la aplicación. Nos vamos a una de las esquinas. Desde este menú desplegable entramos en herramientas. Desde herramientas a gestor de aplicaciones. Y la siguiente pantalla nos muestra todas las aplicaciones que tengamos descargadas al teléfono o que ya vengan preinstaladas en el teléfono. De hecho, podemos filtrar las aplicaciones por aplicaciones del usuario, aplicaciones del sistema. A continuación lo que hacemos es pulsar unos segundos sobre la aplicación que queremos extraer. Y si queremos extraer varias de ellas, solo tenemos que ir seleccionándolas, pulsando sobre el icono. Y una vez tengamos ya seleccionadas las aplicaciones que queremos extraer o realizar copia de seguridad, nos dirigimos en el lado inferior de la pantalla, pulsamos sobre copia de seguridad y automáticamente se iniciará el proceso de copia de seguridad. ¿Dónde se guardan las aplicaciones en archivo APK en el teléfono? Por defecto en la memoria interna del teléfono. Es decir, en local SDCART0. Entramos y luego tenemos que buscar la carpeta backups. Dentro de backups, la carpeta aplicaciones o apps, y en ella ya tenemos todos los archivos de las aplicaciones en formato .apk, que luego podremos copiar a un ordenador o a otro teléfono para instalar estas aplicaciones sin necesidad de estar conectados a la tienda de aplicaciones de Android. Si queremos cambiar de ubicación el lugar donde se guardan los archivos .apk, entramos otra vez en el menú desplegable. Nos vamos a ajustes y desde ajustes lo que tenemos que hacer es pulsar sobre configuración gestor aplicaciones, en directorio de copias de seguridad, pulsar en el título para ir subiendo niveles. Y entonces, si tenemos por ejemplo una tarjeta de memoria insertada en el teléfono, seleccionaríamos Storage SDCART1 que se corresponde con la tarjeta de memoria del teléfono, la tarjeta de memoria microsd instalada en el teléfono y elegir una carpeta en la que queramos exportar los archivos .apk. podemos crear también una nueva carpeta y por tanto, podemos seleccionar esta carpeta como el nuevo destino para las copias de seguridad de aplicaciones o para directamente extraer el archivo .apk de esa aplicación que tengamos instalada en el teléfono. Una vez extraídos los archivos .apk de las aplicaciones a una carpeta accesible por parte del usuario, si queremos copiar esos archivos al disco duro del ordenador, lo único que tenemos que hacer es conectar el teléfono al ordenador por USB, esperar a que aparezca la unidad, escoger la memoria donde hemos realizado la copia de seguridad, es decir, en la memoria interna del teléfono o bien en la memoria microsd insertada en el teléfono, por defecto suele realizarse la copia de seguridad o la extracción de las apk en la memoria interna del teléfono y una vez entramos en la memoria, nos aparecerá en el explorador windows esta misma distribución. Entraremos en backups, luego en apps y solo tendremos que seleccionar desde el ordenador las aplicaciones que queremos y arrastrarlas a una carpeta del disco duro. Eso sería todo y ya tendríamos las apk de las aplicaciones. Luego podemos copiar estas apk a la memoria interna de otro teléfono o tablet para iniciar la instalación sin necesidad de estar conectados a la tienda de aplicaciones de android.